¿Qué hay amigos youtuberos? Como ya deben saber, la saga de Pokémon, se ha extendido a más no poder, a través de ya bastantes años, recordándolo con gran cariño, para los que vieron la serie en sus primeros días, así como dando horas de diversión, para los que actualmente compran los videojuegos, pero sin ninguna duda, funcionando como un material. No por nada, en sus primeras temporadas, encontrábamos un patrón muy claro, el cual era ver como el grupo protagonista, se encontraba con un nuevo Pokémon por capítulo, con el cual tendrían, o resolverían un problema, que deja una moraleja al finalizar el mismo. Pensando en esto, y siendo de ese grupo que sigue la serie hasta el día de hoy, empecé a recordar, los diferentes Pokémon, que han aparecido en las muchas temporadas de la serie, pues varios han destacado, así como otros solo han quedado en el olvido. Pensé que podría ser buen material para un video, pero viendo que no sería tan diferente de otros videos que existen, decidí ir más allá con algo más subjetivo, y es que en esta oportunidad, mencionaré a los Pokémon, que en base a su primera impresión, me resultaron feos, extraños, o simplemente poco atractivos por algún motivo, pero gracias a ver la serie, y seguir las aventuras de nuestros protagonistas, mi opinión de ellos pudo cambiar a día de hoy. ¿Qué es el Pokémon? Enfrentarse a rivales cada vez más complicados. De igual forma, su papel fue de apoyo cómico dentro del equipo, haciéndolos más expresivos en determinadas situaciones. A nivel más personal, me quedaba claro, ya desde su diseño de últimas etapas, que podrían ser bastante poderosos dentro del juego, pero no lograban convencerme del todo. Es curioso, pues es en sus respectivas generaciones, las que más difíciles me resultaron, para seleccionar a mi Pokémon inicial. Pero ya como lo digo, una vez visto su carisma en la serie, destacando coincidentemente, su encuentro en blanco y negro, descubrí no mucho que me simpatizaban. Quizás no sea una sorpresa, el ver a uno de los Pokémon más icónicos de la serie, ocupar uno de estos puestos. Digo esto, porque obviamente, el estar tanto tiempo expuesto a un personaje, puede cambiar la mentalidad de cualquiera, tanto para bien como para mal. En fin, aquí ocurrió un caso bastante similar al anterior, pues nunca terminé de simpatizar con este amigo, especialmente por su diseño. Me explico, yo en lo personal, le tengo cierto desagrado a los diseños simplistas, al menos en lo que es Pokémon, pues desde pequeño, pensé que en un mundo de criaturas tan fantásticas, no debería existir ninguno muy apegado a la realidad. Esta razón, me llevó a rechazar en cierta forma, a todos los Pokémon, que cuenten con una faceta muy realista, pero no tanto, como para decir que los odio. Si destaco en esta oportunidad a Meow, es porque logró salir de este concepto, de la manera más increíble. Y esto es porque, desde la primera temporada, y a día de hoy, el personaje de Meow, logra romper esquemas, con su tan impecable participación en el equipo Rocket. No hay duda alguna, que se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la serie, y con razones para hacerlo, pues por años, nos ha entretenido y conmovido, con muchas de las historias que rodean a este singular equipo, y cada uno de sus miembros. Y como ven en el título, esto solo se da respecto a la serie, pues lo que es videojuegos, aún no me convence, como para querer incluirlo en mi equipo. Para este punto, recordarán que, Picacho, cuenta con variaciones de su título, de ratón eléctrico, casi por cada una de las generaciones. Pues de estas, de Dene, era el que menos me atraía, para el momento en que salió la generación XY. A mi parecer, era un ratón eléctrico común y corriente, que solo quisieron hacer un poco más adorable, para poder justificar su tipo hada. Su ternura le permitió, ganarse un puesto entre los compañeros protagonistas de la generación, que no me quedó más que aceptar, pues no iba a mirar con malos ojos una temporada, solo por un capricho. Es así como continué viendo la serie, y poco a poco noté, lo buena idea que pudo haber sido incluirlo. El personaje de Goni, si bien no era una entrenadora como tal, también solía meterse en problemas, y un compañero como de Dene no le caía nada mal. Fue gracias a este pequeño, que también le encontré valor a Goni, pues en varias ocasiones, lograba apoyar al equipo con ayuda de su Pokémon, y fuera de situaciones de peligro, siempre sabían endulzar alguna escena, con su ternura y amistad. El hecho de que me haya hecho cambiar así mi mentalidad, es más que suficiente, para tomarle cariño a este amigo, y valorar su inclusión dentro de la serie. Dentro de los videojuegos, los Pokémon más molestos, son aquellos que salen sin cesar, haciendo pensar, que una ruta o sección, estará plagada de ellos, y no se podrá encontrar nada interesante. Subat, es uno de esos perfectos ejemplos, que ha estado ahí, desde los primeros juegos. Nuevamente, me encontraba ante un Pokémon de un diseño muy simple, para nada atractivo, y que simplemente, se veía horrible al evolucionar. Una vez llegada a su última etapa, supuse que valería la pena el esfuerzo, pero viendo que requería amistad como condición para tenerlo, se convirtió en un caso perdido para mí. Es increíble, pero ahora que lo considero, se convirtió en un disgusto por toda una línea evolutiva. Dentro de la serie, y aunque Brook era de mis personajes favoritos, siempre lo relacionaba más con su Geodugonics, viendo a Subat, como una herramienta, que pudiera buscar algo, o a alguien perdido, o bien usar Supersónico. Ya con el tiempo, y mientras más avanzaba la serie, me daba cuenta, de lo útil que podía ser como compañero, y cuánto significaba para Brook, al estar con él desde la primera temporada. De igual manera, viéndolo desenvolverse en la serie, resultó más interesante, al ser una poderosa segunda evolución, y tener un diseño mucho más aceptable, que sus anteriores etapas, pudiendo finalmente, aceptarlo como Dragon Pokémon. Volviendo a campos de la generación X e Y, quizás recuerden que en algún video, comenté que el equipo de esta generación, me pareció uno de los mejores, al tener una gran probabilidad de ganar la liga. Dicho esto, Greninja era para muchos, el favorito de la generación, quien podría alcanzar un poder, para ese momento desconocido, elevando su popularidad, desde su aparición como Froakie. Lo que era yo, no lo consideraba la gran maravilla, pues no soy muy fanático de seguir a la multitud, viendo que desde que se anunció, Froakie con su línea evolutiva, fueron los más populares, casi inmediatamente. Es así como no tuve interés en tenerlo como compañero, más lo negaba, que le dieron una personalidad, que lo hacía fácil de querer en el anime. Ya con el tiempo, y siendo ese extraño poder que consiguió, al menos para mí, solo un elemento más, que potenciaba lo genial de la temporada, le agarré un gran cariño a este poderoso equipo, que sin mentir, me hacía gritar de la emoción, con cada batalla librada, en la tan bizarra liga que participaron. Claro, hasta el fatídico desenlace, que a decir verdad, no me hizo criticarlo, más bien, aplaudir una de las pocas peleas, épicas y quizás merecidas, que ha tenido el protagonista en su longeva vida. Esto podría considerarse, quizás un spoiler de próximos vídeos, pero no soy fanático de los Pokémon legendarios, singulares, o cualquiera que vaya en esa categoría. Si bien tengo mis favoritos de los mismos, jamás me he interesado demasiado en estos, aunque muchas veces, si me he decantado a querer uno que otro, por alguna aparición o película, siendo el caso más fuerte, el de Lucario. Como parte de los juegos, se recibe para que forme parte de tu equipo, siendo algo que igualmente, no es mucho de mi agrado, pues prefiero tomarme el tiempo de descubrir en una ruta, a mis próximos compañeros, y capturarlos por mi cuenta. Por lo tanto, de las pocas veces que he completado el juego, algunas veces no lo llegaba conmigo, y si lo hacía, era para poder potenciar mi equipo, o combatir contra un específico líder entrenador. Es en el estreno de la película, de Lucario y el misterio de Mew, que mi mentalidad cambió drásticamente. Se nos presentó un Pokémon, más que comprometido, y poderoso para quien considere su compañero, con fuertes ideales, y un final conmovedor. Con estas características, me era imposible no quererlo, dándome una nueva visión, de lo que significaba ser su entrenador. De igual manera, la temporada X e Y, nos muestra la combinación entre Lucario y Corrina, quienes gracias a sus lazos y fuerza, logran superar sus límites, para controlar el poder de la mega evolución. Sin duda alguna, las apariciones tan geniales y destacables de este Pokémon en la animación, dejaron una huella muy profunda en mí. Dentro de los iniciales de cada generación, es fácil notar, como en algunos de sus tríos, pareciera que al menos uno, tiene cierto aire femenino, como si fuera el indicado, para escogerse por la entrenadora de la región. Para la generación X e Y, Fennec fue elegido con este diseño, contando con una estética bastante simple en su primera etapa, y notándose a mi parecer, bastante femenino desde ese momento. Lejos de querer sonar sexista, aunque es cierto que suelo elegir Pokémon, acorde al género masculino que me gusta usar de mi entrenador, el ver como las evoluciones de este pequeño, se volvían más femeninas, y menos agraciadas, me dejaron con cero ganas de hacerlo parte de mi equipo. Fue entonces que en su generación animada, se escogió como compañera, de Serena, generándome menos gusto por el mismo, ya que para los primeros días de la serie, odiaba al personaje de Serena. Justo cuando pensaba, que se tendría la peor combinación de Pokéchica y acompañante jamás visto, ocurre el gran cambio de Serena para la serie. Con su nueva mentalidad, y viendo cuanto la apoyaba a su primer Pokémon, sin mencionar lo increíble de sus presentaciones para concursos, siendo solo mejores al evolucionar, y generar lazos más fuertes entre ambas, logré encariñarme tanto con el Pokémon, que hasta al ver los juegos como Pokéntournament, quise aprender a controlarla a la perfección. Eso sí, solo llegué hasta Breixen, pues su última etapa, no me convenció ni con su aparición, y menos por su horrible diseño. Como lo pueden haber notado, el diseño de los Pokémon, es un tema bastante serio para mí, que puede determinar, tanto mi gusto como desagrado por los mismos. Por ello, los anunciados para la generación de Kalos, resultaron ser casi tan criticables, como muchos vistos para Peselia. Algunos de estos diseños para los Pokémon, eran simplemente terribles, y no me inspiraban el mínimo respecto a tener por los mismos. Jaurucha, fue uno de los que más recuerdo criticar, al querer tomar inspiración en un luchador mexicano, pero sintiéndolo hasta como una burla de mal gusto. No recuerdo si fue anunciado en presentaciones previas al juego, solo recuerdo que al encontrarlo como salvaje, me pareció una cosa terrible, que no merecía ni tomar el tiempo en capturar. Tiempo después, descubrí que no tenía ni pre-evolución, ni evolución, dejándome con menos ganas de tenerlo, y nuevamente sentirme ofendido, por semejante basura de Pokémon. Ya al aparecer en la serie, comprenderán mi gran desilusión, al ver que sería parte del equipo de Ash, pero contaba con la esperanza, de que fuera liberado, o dejado con el profesor, para darle paso a otro miembro. Fue entonces gracias al paso de los capítulos, y su participación, que lo llevaron a emprenar, desarrollar nuevos movimientos, e inclusive, ser más utilizado, que el ave de la región. Pasé de considerarlo un Pokémon sin futuro, a valorar su esfuerzo por competir contra sus compañeros, viendo que no tendría una siguiente etapa a la cual llegar. Y sin dudarlo, diría que el momento, en que más lástima sentí por él, siendo igualmente, el que más me hizo apoyarlo, fue en su derrota en la liga, siendo algo completamente injusto, para una pelea, que estaba por demás clara. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión, originalmente pensaba que este fuera un top, pero considerando que el anime continuará a futuro, es muy probable que nuevos Pokémon, aparezcan para desagradarme por los juegos, aunque luego cambie mi forma de pensar gracias al anime. Sin más que decirles, no olviden ver los videos recomendados, y comenten si han tenido algún caso, como los presentados aquí, conmigo será hasta el próximo video, cuídense y adiós. ¡Gracias!